Hasta las instalaciones de Enlace Noticias llegó Luis Fernando, el hombre que fue acusado por su expareja de intimidarla y recibir amenazas. Asegura que lo dicho por la mujer no es cierto y él también tiene una serie de demandas en su contra y la de la pareja con la que actualmente vive, por lo que decidió dar la cara y aclarar esta situación que asegura se está saliendo de las manos. Sucede lo siguiente, que empezaron las agresiones hacia mí. Yo estaba el 21 de agosto haciendo una recarga en el parque infantil, cuando ella me aborda, me pega en la cabeza con una navaja cerrada en el lado de la sien. Cuando ellos me abordan, él me coge los pies, me tumban, el hermano él me trata de torsionarme el cuello, girármelo, yo me le solté y es cuando él me pega en la cara, me queda este hematoma. Llegó la policía, ella saca mi celular del carro y se lleva el dinero. Indicó que su principal preocupación son sus hijos, quienes son en últimas los que más sufren por esta situación. Problema que está en manos de la autoridad competente, por lo que hace el llamado, se actúa a tiempo, porque teme por la integridad de su hija de 5 años y de su hijo de 8 años. Lo que más me preocupa en estos momentos es la estabilidad de mis hijos. Fui al bienestar, le hicieron la visita, pero la señora dice que el bebé tiene un soplo, mostró los documentos y ahí está. O sea, inventan que le pego al niño, que le tiro una pierna al carro para salir a molestarme a la calle. Segundo, ¿qué es lo que he ido? Hasta la comisaría fui a las 7 de la mañana el mes pasado que salí. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que temo? Ellos como que tienen planes de irse de Barranca y yo lo que quiero es que las autoridades competentes me colaboren para no dejar que ella me saque mis hijos de Barranca Bermeja. Indicó además que son varias las agresiones que ha recibido, por lo que tiene una orden de protección y está a la espera de que las autoridades sean las que den el fallo definitivo y de quien tiene la razón en este caso. Los ataques no paran. Vino a hacer la publicación acá, que ella temía por su vida, que yo le pegaba al niño, donde eso es mentira, no me lo deja ver y que la medida de protección que tengo por la policía no me deja acercarme allá. Y para poderme acercar tengo que ir con la autoridad competente. ¿Qué he hecho? Mantenerme al margen hasta que esto se solucione. Muy pronto se verán ante los estrados judiciales para que esta situación se resuelva de la mejor manera.